Roberto Ampuero, soy escritor y soy miembro del Foro Libero. Siempre me ha interesado la cultura, la literatura, los temas de la ideología y también en la relación con la gente joven. Como una persona que trata de buscar la verdad, si es que existe, de las cosas simples de la vida que son las más difíciles de encontrar. Uno de los que me impresionó más fue al África, a Kenia. Se presentaba a través de sus animales, no a través de sus personas. Probablemente me hubiese gustado mucho haber estado en los zapatos de Hemingway, el escritor. A mí me sorprendió siempre un jugador que era Elías Figueroa, que es un gran defensa, pero que tenía al mismo tiempo el alma y la visión para seguir jugando como si fuese un gran mediocampista y era capaz de finiquitar la jugada como un gran delantero. El Santiago Wander supo conquistar... Persona nacida en Valparaíso, soy Wanderino de toda la vida y además tengo una condición muy especial. Soy embajador cultural de Wanderers. Pienso que esas dos cosas están relacionadas. La mejor continuidad es con cambio. El peor cambio es aquel que destruye permanentemente la continuidad. Dos presidentes. Uno es Patricio Elwin, porque enseñó que en la política se hace lo que los acuerdos entre todos los sectores de un país permiten hacer. El presidente Sebastián Piñera, porque fue un gobierno hacedor. El presidente Sebastián Piñera, porque el presidente Sebastián Piñera,